Hemos declarado de interés de la legislatura el encuentro pluricultural de los pueblos originarios que se realizó este fin de semana en San Carlos. Este encuentro, digamos, declararlo de interés, tiene que ver con visibilizar el tema indígena en la Argentina porque si bien mucho se habla, en realidad todavía este gesto, que de esto se trata, del gesto que tuvo San Martín de reconocer que los pueblos originarios eran los dueños de estas tierras y por lo tanto él les pide permiso cuando arma su ejército y justamente el pueblo mapuche es parte del mismo. Este encuentro tiene justamente el sentido de empezar a poner en valor la gesta de San Martín desde lo que es el político y no solamente el militar, razón por la cual es el inicio de una serie de encuentros. Mañana vamos a tener también una asamblea de pueblos originarios en la legislatura y como legisladores queremos justamente poner en valor que los derechos de todos los ciudadanos deben ser contemplados en la constitución porque si no nos queda alguien fuera y esto es muy inequitativo. La razón por la cual nos hemos plegado a esta celebración y nos han permitido compartir con ella y han sido momentos muy mágicos, muy sentidos, la verdad que muy emocionantes. Así que bueno, pensamos iniciar un camino de reconocimiento y además es un deber para nosotros rescatar y poner en valor quienes son los verdaderos dueños del territorio.